Gracias a todos los que estamos aquí presentes, a los pastores, a los hermanos del grupo Un gran privilegio estar con ustedes, a las autoridades y a todos los que van a escuchar Palabra de Dios, ahora si vamos rápido mis hermanos porque el tiempo es corto Lo que me dieron así que no importa, al final si veinte minutos pero lo vamos a aprovechar bien Quiero que se ponga de pie y que busque rápidamente su Biblia, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia Vaya conmigo rápidamente al primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Vamos rápido hermano, vamos rápido a la Biblia, tal vez vamos a ver unos tres capítulos de la Biblia Y con eso es suficiente para que Dios nos hable lo que tiene que hablar Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Búsquelo despacito ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice la palabra así El joven Samuel Ministraba en presencia Ministraba a Jehová en presencia de Elí ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová Escasiaba en aquellos días ¿Por qué? Porque no había visión Con frecuencia Sientes hermano Muy bien Fíjese que hoy quiero compartir este tema con todos ustedes Y bendiga los hermanos que están transmitiendo Diferentes radios que van a transmitir Y el tema que hoy vamos a compartir Mi hermano sale de ahí mismo De la palabra En su Biblia dice Que la palabra de Jehová Escasiaba ¿Sabe qué significa? Escasiaba Significa Significa hermanos que no había Aquí en Guatemala Cuando empieza a escasiar Cualquier tipo de cosa Incluso Hay tipo de Aves, de pájaros Animales Que están escasiando Y cuando un animal empieza A escasiar ¿Sabe cómo le llaman? Las autoridades Le llaman que están en peligro de Extinción Entonces el tema que hoy Vamos a compartir Se titula El verdadero Mensaje de Dios Está en peligro de Extinción ¿Estamos hermanos? Tíqueme contarles rápidamente esta historia De lo que estaba aconteciendo en este momento Elí Según nos narra la Biblia Elí era el sacerdote De ese lugar Elí En estos tiempos actuales Representa El pastor O puede representar El alcalde O puede representar El gobernador Incluso podría representar El presidente De la república Entonces mis hermanos Era Elí El encargado De exhortar al pueblo Era Elí El encargado De dirigir al pueblo Era Elí El encargado Mis hermanos De entregar El mensaje De parte de Dios Pero que estaba pasando Con el sacerdote Según dice la Biblia Que este sacerdote Había bajado la guardia Incluso dice la Biblia Que Elí Se daba cuenta Que sus hijos Tenían relaciones Sexuales Con las mujeres Dentro de la casa De la oración Hasta donde Había llegado el pecado La maldad Era demasiado grande Que dice la Biblia Que los hijos Del sacerdote Elí Se revolcaban Con las mujeres Adentro de la iglesia Dentro del templo De Dios Y dice la Biblia Que el sacerdote Se daba cuenta De lo que estaba pasando Pero no decía Absolutamente Nada Hermanos y hermanas Y eso Es lo que está pasando En estos tiempos actuales Cuanto pastor Cuanto evangelista Se da cuenta Del pecado Que está pasando En las iglesias Cuanto siervo de Dios Se da cuenta Hermanos Del pecado Que se vive en la iglesia Y muchas veces Pasa Lo mismo que le pasaba Al sacerdote Elí Que tiene miedo De reprender ese pecado Tiene miedo De pararse Y exhortar con la palabra Al pueblo de Dios Cuando nosotros Los hijos de Dios Predicadores de la palabra Sabemos perfectamente Siervo amado Que si la iglesia Te voltea las espaldas Porque tú predicas la palabra Hay un Dios allá arriba Que jamás Te va a voltear las espaldas Y aquí no estamos Para quedar bien con la gente Aquí estamos Para quedar bien con Dios El sacerdote Elí Había bajado La guardia Ya no quería Amonestar el pecado Ya no quería Entonces dice la Biblia Que la palabra De Dios Empezó a escasear Empezó a escasearse Es decir Estaba en peligro De extinción Pero en ese momento Que hermanos La palabra Estaba escaseando Dios tuvo que levantar A este joven Llamado Samuel ¿Para qué? Para que empezara A reprender el pecado Y hoy estamos En estos últimos tiempos Donde la promesa De Dios es Que en los últimos tiempos Él derramará Su espíritu Sobre toda carne Incluso dice la Biblia Sobre los jóvenes Sobre los niños Sobre hombres Y sobre mujeres Y ahorita Estamos en estos tiempos Donde el verdadero mensaje De Dios Se está escaseando No sé qué le pasa A mis hermanos Predicadores No sé qué le está pasando A cuántos siervos De Dios Que tienen miedo Reprender el pecado Que está dentro De las iglesias No dice el pastor Si le digo a la hermana Que deje un marido Y se quede solo con uno Tal vez se vaya De la iglesia Pero es mejor Que se vaya de la iglesia Y que no esté engañada Sabiendo que si así Como está También va para el infierno No dice el hermano No dice el hermano Pastor Si regaño al hermano Que ya no juegue pelota Tal vez se me va a ir De la iglesia Y sabe usted Que en la iglesia Hay un montón de hombres Hijo del diablo Que son presidentes De la iglesia Son diáconos En la iglesia Pero también son presidentes Del equipo de fútbol Esta gente No va para el cielo Por eso Dios Quiere predicadores Que empiecen a reprender El pecado Y Dios levantó Un predicador Llamado Santiago Por cierto apóstol Y sabe que dijo El apóstol Santiago O almas adúlteras No sabéis que La amistad del mundo Es enemistad con Dios Y el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Hay peloteros aquí Hay peloteros aquí No hay Hasta mujeres Desaciadas Para ahorita Para diciembre Jugando la muchacha Su partido navideño Jugando basquetbol Y pregúntele Dice que es la presidenta De las jóvenes Y pregúntele A la vieja remañosa Dice que es la secretaria De la iglesia Pero vaya vela Echando su cascarita La hermanita En el campo Jugando basquetbol Y el pastor Solo mira Y no dice nada Porque si la regaña Se le puede ir De la iglesia Ay pastor Ya viene el día Que tú y yo Le vamos a rendir cuentas A nuestro Padre Celestial Y estoy seguro Que todo predicador Cobarde Que no declare la palabra En aquel día Jesús le dirá Cobarde No te conozco La palabra está en peligro De extinción Mis hermanos Como cuesta conseguir Hombre de Dios Que arrependa En el pecado Hoy hay un montón De predicadores Por costaladas Evangelistas Por camionadas Cuanto predicador Por montones Pero predicadores De aquellos Que solo vienen Hablar bonito De aquellos Que solo vienen Hablar de prosperidad De aquellos Que solo hablan De bendición De aquellos Que solo hablan Que si tú das Que si tú das un billete De a cinco Dios te va a dar Uno de a diez Que si tú das cincuenta Dios te va a dar cien Y sabe que A eso si le gusta A la gente La gente le aplaude A esta basura Del diablo Cuando viene un evangelista Y le dice a la iglesia Iglesia Feliz navidad Y feliz año nuevo Ahí la iglesia Aplaude Pero cuando se para Un predicador Y empieza A reprender el pecado ¿Sabe que? Es mejor ya ni llegan Al culto Porque tienen miedo Que se les reprenda El pecado ¿Cuántos endemoniados No sabían que yo iba a venir? Y mejor dijeron No, mejor no vayamos Porque va a estar duro eso ¿Eh? ¿Cuántos pastores Endemoniados Sabían que Carlos Rivas Iba a venir a predicar Y dijeron No, mejor no No vayamos Porque ese hombre Solo a criticar llega Ese hombre Solo a regañar llega Ese hombre Como critica Ese hombre Como se mete en la vida No es que nos metamos En tu vida mamita Con tu vida Tú puedes hacer Lo que tú quieras hacer Pero todo buen predicador El trabajo De todo buen siervo Es amonestar el pecado Si la gente escucha O no escucha Pero en aquel día Cuéntale Entregar al Señor La palabra de Dios Está escaseando Mis hermanos Yo he oído actividades Estén demoniados Todo aquel que celebra Navidad Tiene el diablo adentro Porque los apóstoles Jamás estuvieron Celebrando Navidad Los apóstoles Jamás estuvieron Celebrando Año nuevo Los apóstoles Celebraban La Santa Cena Porque eso fue Lo que Cristo ordenó Que se celebrara La Santa Cena Porque es ahí Donde estamos celebrando Que Cristo viene A esta tierra Ya no muchos Amén ¿Va usted? ¿Vean si ustedes Van a celebrar Navidad? Son hijos De la Iglesia Católica Todo aquel que celebra Navidad Es hijo de la Iglesia Católica Vaya a ver La casa de los hermanitos Adornada Con lucecitas De Navidad Su casa Ya la pintaron De blanco Ojalá blanca Tuvieras tu alma También Escuche las radios Ahorita usted Prende radio Ahí están los hijos Del diablo Cantando alabanzas Solo que alabanzas Cristianas Navideñas Toda aquella radio Que pasa Alabanzas Navideñas Y cristianas También esta radio Está endemoniada Y los directores De esa radio También están Endemoniados Es que eso es lo que falta Iglesia Lo que falta Es gente Que predique La palabra Lo que falta Son hombres y mujeres Que reprenden el pecado Se ha levantado Un montón De predicadores Hablando Payasadas Hablando Sinvergüenzadas El día de hoy El día de hoy Yo estaba viendo Un video De un hombre Cantante Que se llama Marcos No se si ha escuchado Usted a Marcos No se si lo ha escuchado Y sabe que dijo Marcos El día de hoy Dijo Marcos No dijo En la iglesia Donde yo pastoreo Dijo Mejor si la mujer Viene con la cara Pintada Mejor si viene Con el pelo rojo Mejor si la mujer Trae el pelo verde Hermano Usted no es perico Para quien Ande con la cabeza verde Usted no es payasa Para quien Ande con la cara Pintada Si quiere pintarse La cara Vaya busque un circo Pero esto no es circo Esto es casa de Dios Y aquí estamos Los lavados Los santificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así dijo Marcos Mejor si conmigo Dijo Vienen Todas las mujeres Pintadas Pelonas Con aretes Y en pantalona Aquí son bien recibidas Y vamos Para el cielo No 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 Van para el infierno Toda esta bola De cochenos Que están En las iglesias Bola de prostitutos Bola de sinvergüenzas Hace una semana Entrevistaron A un pastor Endemoniado Y le preguntaron Que opina Usted de Carlos Rivas Y este endemoniado Dijo Pues yo creo Que tiene que bajarle Yo creo Que tiene que Predicar más despacio Yo creo Que le está dando Muy duro A la gente No mamita linda La palabra No es dura Para aquel Que hace la voluntad De Dios La palabra Es torcida La palabra Es dura Pero para aquel Torcido Para aquel Que hace la voluntad De Dios La palabra Hermanos Por eso Va a venir Va a venir a la iglesia Ojalá Comité de profiesto Y a veces Necesitamos Necesitamos Seguía adelante Seguía adelante Y si es una bruja Siga adelante Se los conté La vez pasada Yo no sé Si ustedes Escucharon ese testimonio Vine por acá Por Cajolá Y se me acercaron Cuatro muchachos Medio endemoniados Y los muchachos Iban con el pelo largo Mire usted Solo les cubría Un ojo La camisa negra Pantalón negro Y unos sus tenis rojos Hermanos Con unos Sus pantalones De lona Que parecían Tripa de pollo Hermano Bien apretaditos Hermanos Y cuando yo vi Que subieron al altar Yo dije Estos Hacerme problema Vienen Pero ni modo Lo vamos a enfrentar Y suben los cuatro muchachos Hermanos Horribles Hermano Arriba el altar Y cuando llegan Me dice Pastor Queremos hablar con usted Yo le dije Amén Platiquemos Y de repente Me dicen Aquellos muchachos Pastor Estamos confundidos Y yo le dije Confundidos ¿Por qué? Porque Me dicen los muchachos Entonces No es bueno Que nosotros Nos vistamos Así como estamos Y yo le dije Ni modo Que ustedes Son cristianos ¿Sabe qué me respondieron? Pastor Somos ministro De alabanza Yo le dije A ustedes Si pastor Solo que eran De aquellos patojos Endemoniados Que tocan Rock and roll Solo que cristiano Eh Perreo Solo que cristiano Todo aquel Que le gusta El rock and roll Todo aquel Que le gusta El perreo Todo aquel Que le gusta La ranchera Todo aquel Que le gusta La salsa Y la bachata Este Estén Demoniados Porque Dios No quiere Perregoteros Ni basura Del diablo Dios quiere Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Pero Pero La de esta Maña Son los jóvenes Porque los viejitos Siguen con las mismas Alabanzas De antes ¿Verdad que si? Los viejitos Siguen con las Los jóvenes Dicen Vamos a hacer Nuestra campaña Dicen los jóvenes Pero vamos a traer Aquellos que Yo, yo, yo Me entienden Y puro rock and roll Y que ponen luces De colores Porque esa basura Ya bien parecen Circos O más bien parecen Discotecas Luces de colores Y luces robóticas Y mi hermano Y empieza Aquel grupo Hermano De endemoniados Que suben al altar Con pantalones De lona Unos pantalones Todos desgarrados Como que ya el diablo Los quiso arrastrar Para el infierno En playerados Suben arriba Del altar Con la camisa De fuera Puros marihuaneros Menos amenes No me importa Ya vamos llegando Al final Que tremenda iglesia Joven Usted vístase Decentemente Como hombre Que es eso Que se anda poniendo Esos pantaloncitos Como que fuera Salchicha De a 50 centavos Vístase como hombre Hermano Vístase como hombre Que es eso Que poniendo Hermanos Es que hoy da vergüenza Cuando usted mira Al ministro de alabanza Hermanos Cuando uno mira Estos hombres Uno dice Y este será hombre O será mujer Porque la mujer Con licra Y el hombre Con licra Porque esos pantalones Que se ponen Estos muchachos No son pantalones Son licras Si usted mira Un jovencito Ahí con licra Dígale Manos Vístase como hombre Dígale Déjese Déjese De No sé Cómo le llaman Aquí en el Salvador Le llaman Mariconerillas Vístase como hombre Mi amigo Que es eso Que usted en la iglesia Anda haciendo payasada Pero sabe Por qué pasa Todo eso en el altar Porque faltan Hombres con visión Faltan hombres Que hermano Vengan a reprender Tener el pecado Es que a muchos Pastores lo que le gusta Es tener el templo Lleno Pero de qué sirve Tener el templo Lleno Si esa gente Que está allí Va para el infierno Es mejor tener 5 Es mejor tener 10 Es mejor tener 15 Pero con esos 15 Vamos al reino De los cielos Hermanos Faltan hombres Que prediquen la palabra Cuando aquí Escació la palabra Dios levantó a Samuel Sabe qué pasó después Más adelante Cuando usted se da cuenta En Neemillas Hermanos Cómo hacen falta Pastores como Neemillas Y te lo digo Porque yo también soy pastor Cómo hacen falta Pastores como Neemillas Sabe qué hizo Neemillas Dice Neemillas En el capítulo 13 Lo lee en su casa En el capítulo 13 20 en adelante Dice que cuando Neemillas Entró a la casa de Dios Y encontró Toda esa barbaridad Encontró hermanos Un desorden Incluso Dice que en el altar Había un mundano Que se llamaba Tobillas Ahí estaba arriba del altar Y sabe qué hizo Neemillas Léalo en su casa En el capítulo 13 Versículo 25 Dice que Neemillas Los agarró del pelo Y los agarró manadas Y los sacó Del templo de Dios ¿Cómo hacen falta Pastores así hermanos? Tal vez que no nos agarren Del pelo Porque Neemillas Los agarró del pelo Pero por lo menos Que nos enseñen la palabra Por lo menos Que reprendan el pecado Por lo menos Que se nos hagan A ver nuestros errores Iglesia amada Es que ya no es tiempo De estar jugando Al cristianito Ya no es tiempo De que estemos ahí Dándole lechecita A la gente Ya no es tiempo De dulce Es tiempo De palabra sólida Es tiempo De que entendamos Que para Dios Lo que es blanco Es blanco Y lo que es negro Es negro Quiero cerrar Quiero cerrar este mensaje Con este versículo Si todavía tiene ganas De leer Vaya acompáñeme Y si siente Pea Está bien Un poco bravo Es porque ya se le metió El diablo Pues ni modo Segunda Timoteo 4 1 Es una promesa Es una profecía Que se está cumpliendo Ahorita Segunda Timoteo 4 1 Lo tiene Y si no No se preocupe Yo se lo leo Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Reprende Redargulle Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrán tiempos Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comenzón de oír Se amontonarán maestros Conforme A sus concupiscencias 4 Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A fábulas ¿Sabe qué significa eso? Que la gente Lo que más quiere Es escuchar Son chistes La gente Lo que quiere escuchar Son fábulas Son cuentecitos Son leyendas Pero el mismo texto dice Que apartarán El oído De la verdad Hacen falta Hacen falta Predicadores Que nos hablen La verdad ¿Cuántas brujas En las iglesias Hermanos? ¿Cuántos brujos En las iglesias? Hay iglesias Que se llevan A los jóvenes A las montañas ¿Y sabe qué van a hacer A la montaña? Allá van a hacer fogatas Y en las fogatas Empiezan a meter papeles En el juego Empiezan a que Hermanos Eso es pura brujería Que se vive en las iglesias ¿Cuántas iglesias Practicando brujería? Practicando cultismo Practicando ¿Cuántas basuras Del diablo? Hermanos ¿Cuántas iglesias Que todavía celebran? Que dice que encuentros Que dice que retiros ¿Y por qué pasa todo eso? Porque no hay hombres Y mujeres Que reprendan el pecado Encuentros y retiros Si eso son La iglesia católica Lo hace ¿Y cómo que hoy Evangélicos Haciendo encuentros Haciendo retiros Pues encuentros ¿De qué? ¿O con quién Se van a encontrar? Un encuentro Pues con quién Se van a ir a encontrar Retiro Pues que van a retirar Hermanos Si a mucha iglesia Evangélica Lo único que le hace falta Es que tengan Ese muñeco peludo Al que le llaman Jesús Para que sea igual Que la católica Porque mira ahorita Para esta fiesta Cuanto evangélico No está celebrando Navidad Si lo único Que le falta Al evangélico Que también agarre Su muñequita A la virgencita Que supuestamente Eso es lo único Que le falta Al evangélico Que agarre Su muñequita Y que vaya Tocándole La espalda A una tortuga Y con una candela Cantando Es marilla La blanca Paloma Yo no sé De dónde Sacaron Los católicos Que José Iba pidiendo Posada Y que iban Somatando La espalda A una tortuga Y con candelas Pidiendo Posada Y ojalá Y escuchen Los católicos Y se arrepientan Porque van Para el infierno Juntamente Con estos pastores Que también Celebran Navidad Ya terminé No se preocupe Yo miro Que hay unas personas Que se me quedan viendo Con unas caras Me imagino Que son los que celebran Navidad Me imagino Que son los que Están endemoniados Se me quedan viendo Y así Y se inflan Puro chompipe Tranquilo Espéreme Allá abajo Si quieren Pero necesito Hablarte esta verdad Si hoy me muero Me matan Pero te dije Esta verdad Si te arrepientes Un día estaremos Juntos gozando En la patria celestial Porque ese Es el propósito Del mensaje Apártate del mal Y busca el bien Póngase de pies Iglesia amada Póngase de pies Joven Dios quiere usarte Dios quiere usarte Joven Dios quiere usarte Anhelas predicar La palabra Pues Dios Está buscando En estos últimos tiempos Hombres Que tengan Sus testículos En su lugar No como dice Deuteronomio 23 1 Que tengan Testículos Mayugados No Dios quiere Hombres Que tengan Sus testículos En su lugar Es decir Sus pantalones Amarrados Te van a odiar Te van a aborrecer Te van a querer Hasta matar Pero gloria a Dios Porque cuando Dios Levantaba a predicadores Para reprender el pecado ¿Sabe que le pasaba? Les arrancaban la cabeza Los mataban a pedradas Porque un verdadero hijo de Dios La gente no lo va a amar La gente lo va a aborrecer La gente lo va a odiar Pero si hoy Hubiese venido Un demoniado De aquellos Que andan soplando A la gente ¿Eh? Y profetizando mentiras Muchos Habrían venido A este lugar Pero como escucharon Que Carlos Rivas Iba a venir Muchos no vinieron Porque tienen miedo Que se les reprenda El pecado Tienen miedo Que se les amoneste El pecado Señorita Señorita Si te han dicho Que así con la cara pintada Vas para el cielo Te engañaron mamita Usted no es una prostituta Para que se pinte la cara ¿Qué es eso? Que hasta las uñas De las patas Coloradas Las uñas De las manos Pintadas Usted no es una prostituta Usted es una hija de Dios Muchas gracias Te doy Señor Jesús Oh si Señor Jesús Gracias Padre celestial Nuestro anhelo Es estar un día contigo En el cielo Joven Anhelas predicar La palabra Dile Señor Usa Dile Señor Usame Dame valentía Para reprender el pecado Porque es aquí Donde Dios Está buscando Hombres y mujeres Con esa valentía Para reprender el pecado Hombres que no teman A la muerte Hombres que no le tengan Miedo a los brujos Que no le tengan miedo A nadie En esta tierra Oh si Señor Jesús Gracias Padre Mira por este joven Que anhelas a un predicador Mira por este joven Que te está pidiendo Predicar tu palabra Yo te pido Que le des ese poder Que le des esa autoridad Que le des esa unción Que le des conocimiento De tu palabra Oh si Señor Jesús Alguien quisiera reconciliar con Cristo Alguien quisiera reconciliar con Cristo Me gusta Una persona Quisiera reconciliar Venga 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 Porque a lo mejor Porque el que le des esa unción Porque el que le quita Dice tu palabra Padre Si hombre Será quitado el libro de la vida Y acá Que le añada También Ábrala Muchas gracias Muchas gracias Amén Bendito Bendito Bueno Jesús Que Dios le diga Gracias por esta invitación Y el tiempo es con mi hermano Que está en la dirección Gloria a Dios Sufrana de palmas hermanos A nuestro Dios Nos hemos gozado Con la palabra De nuestro Dios